Amar se aprende en casa, esto es aprender a amar, el tema del día, la confusión sexual En los jóvenes de hoy, nos acompaña Gustavo Goni, ustedes pueden seguir a Gustavo en las redes sociales Y también en su programa aquí en la 1480 de AM, los lunes 4 de la tarde, Simplemente Súperate Presenta a Gustavo Goni en su programa Valórate, precioso programa de valores en general Que además él puede atender perfectamente esta temática de la confusión sexual Porque él la vivió, hubo un tiempo que dijo pues si soy o qué, y se asume como una persona gay por más de 20 años Pero gracias a esa oración de su mamá, porque fíjense, pues a lo mejor los argumentos que ella pudo presentar no sirvieron Cuando ella se acercó a Dios y quería acercar a Gustavo a Dios, él la rechazó rotundamente Pero lo que sí sirvió, sin duda alguna, fue la oración de su madre Que en un momento dado le dio la gracia extraordinaria a Gustavo para encontrarse con Dios Y una vez que te encuentras con Dios, te encuentras con la verdad completa Y te encuentras con que ese vacío que querías llenar, con placeres, con dinero, con otras cosas Lo estaba llenando auténticamente con Dios precioso Y esto fue resultado de la oración papás Por eso a creer en el poder de la oración A creer fuertemente y sin desfallecer A perseverar, orando, orando, orando Que es lo que más resultado nos va a dar Además de los medios humanos Pero además, no aparte o solo Sino además Vamos con Rebe que tiene sus llamadas inquietudes Adelante Rebe Gracias Donita, vamos a dar las llamadas José Guadalupe García Es un excelente tema Antes que nada me gustaría que respetaran la diversidad de credo Y preferencias de todos los demás Yo enseño a mi hijo a respetar Maribel Díaz, gracias por compartir Gabi Ramírez, ¿cómo puedo empezar a hablar este tema con una niña de 4 años? Saludos desde Chihuahua Pati Sainz, gracias por el tema Quiero participar Luis Miguel Cepeda Ana, Marcela Samudio Beatriz Mariscal El tema está muy interesante María de Jesús Cuevas Hay una persona que nos pregunta Imelda Ella dice Tengo un niño de 12 años Y juega con sus hermanos Siempre diciendo que es mujer ¿Cómo lo puedo manejar? Hay otra llamada también que es anónima Mi hijo de 13 años me dijo que es gay Y que busque ayuda ¿Qué me recomiendan? E invitándoles ya a que participen Para dar la palabra a nuestro invitado Gustavo Tenemos 4 libros electrónicos Aplausos por favor ¡Vamos! Y pueden comunicarse con nosotros Son cibernéticos Al 3192-4126 3192-4577 También a través de las redes sociales Hoy tendremos 4 ganadores Claro que sí Entonces tú participa También en redes sociales Y acuérdate de los números Por supuesto que sí Con mucho respecto Estamos abordando un tema Y ¿Qué les decimos Gustavo A estas personas que dicen Este tipo de conductas Mi niño se comporta como niña Y dice que es niña O mi hijo de 13 años Me dice Mami, ayúdame Porque yo me siento confundido Sí, para mí es De 1 a 10 Yo creo que 7, 8 Están confundidos Realmente no saben Aunque habría que poner atención Porque a veces las confusiones Vienen por algún abuso sexual Algo puede suceder Algo pasó en el pasado Que le hagan caso a los niños Cuando de pronto le dicen Oye, fíjate que mi tío me ve raro O el vecino tal Generalmente los papás Y todavía pasa Y en cualquier nivel social Ay, no, no, no Te estás imaginando cosas No es cierto Es mentira Y los callas, ¿no? Entonces Estás tapándole la boca Para que te digan algo Porque ahí es donde más Empiezan las confusiones Ahí es donde más empiezan Una tocadita Una sobadita rara Y no solamente para que Te vuelvas homosexual O sea, también para que Un hombre abuse de una niña O viceversa Entonces Hay que poner mucha atención Y si cuando A temprana edad Uno puede darse cuenta Yo, por ejemplo Mis amigas me dicen Oye, tengo que presentarte A mi nuevo para que me digas Que es gay ¿No? Se te va agudizando Por ahí un sentido Y de pronto ves cosas Que dices Como que parece que Sí habría que ponerle atención Sin ser definitivo Entonces como papá Tú te das cuenta Cuando el niño Se comporta de una manera Diferente De pronto hay niños Que medianan mucho la manita Y cosas así Que pueden ser digamos Normales Por maestros Por la mamá Por algo O sea La homosexualidad Empieza en casa Si el papá No está presente Entonces el niño No puede imitar al padre El papá es el héroe El que cambia la llanta El que patea un balón Etcétera, etcétera Si el papá no está Entonces la mamá Por más que patee el balón Y haga las cosas Van a ser diferentes Porque va a gritar Cuando patee el balón Porque si llueve Se tapa Hay cosas de ese tipo Que hay que tener mucho cuidado Si de pronto un niño Te dice Es que soy gay Con siete años O ocho años O trece años Pues hay que Acercarle ayuda No, pero no sentarnos juntos A ver qué nos dice el internet Porque te va a decir cosas contrarias Si tienes a Dios Si tienes a Dios En el centro de tu casa Tú ya sabes Que es lo que tienes que hacer Buscar ayuda En tu parroquia Si la parroquia No te ayuda Porque no saben Cómo tratar el tema Te pueden canalizar A algún lado Si tampoco lo hacen Entonces busca un psicólogo Que sea católico Porque cuando los llevas Usted quede hacia afuera Y se queda El niño adentro Y sale Con la idea De que tú tienes que Luchar por lo que tú quieres Y vivir tu vida Y si tú te sientes niño Está bien Eres niño Que seas niña Entonces sí hay que Tener mucho cuidado Yo creo que ahí sí Tenemos que acudir A personas que tengan Formación católica Muy bien Es importante Porque vamos a ser Congruentes con los valores Que practicamos Y vamos a ser Congruentes con esto Que es el deseo de Dios Dios nos quiere a todos Nos ama a todos por igual Y nos quiere plenamente felices Pero vamos a ser felices En la verdad Si yo vivo en una fantasía En una mentira Voy a pagar un precio Y el precio Es alto Es costoso Duele Es un infierno en vida No vale la pena Tú dices ahorita Gustavo Muchos te podrían ahorrar Esos 20 años Que yo viví En el dolor En la mentira Creyendo que por ahí Estaba tu respuesta Pero siendo falso Te habían convencido De que así era Sí porque además Sabes que Ahora lo entiendo bien Porque en promedio Dicen que un homosexual Puede llegar a tener Una cantidad impresionante De parejas amantes O conocidas Pueden ser 300, 500, 600 O mil Son muchísimos Lo ideal sería Que tú conoces Al que va a ser Tu esposo O tu esposa Y que ahí te quedas Imagínate tú Lo que es estar Y yo digo Hace cuántas Cada vez que te acuestas Con alguien Estás quitando Un plástico De alma A tu alma Alguien se lleva De la familia Un plástico De la familia Y que te conozcan hay que conocerlo, está aquí en Simplemente Superarte, la 1480 de AM, lo vas a encontrar los lunes en punto de las 4 de la tarde Gustavo Boni, felices de que hayas compartido con nosotros, ya subí yo a mis redes sociales la entrevista que le hizo Alejandro Bermúdez en WTN que es fantástica, la primera parte porque van a ser tres ya subí también este video que hemos preparado tres amigas y yo que está muy bonito acerca de lo que es la ideología de género para saber hablar y para los que dicen cómo hablar a los hijos de sexualidad, les recomiendo un CD que yo grabé, se llama Cómo transmitir educación sexual hoy, es muy bonito habla de las dos visiones, tanto de la nueva cultura sexual, así llamada como de la visión trascendente que es la visión que defendemos quienes tenemos fe entonces es muy bonito ver las dos posturas y yo te doy el enguaje y la forma en que puedes ir